Hola, muy buenas compañeros. Bueno, hoy os quiero enseñar un sistema que he montado, es bastante simple, y nos sirve para montar un perímetro alrededor de nuestro campamento, como este que tenemos aquí a la espalda. Este perímetro nos protegerá de animales durante la noche o de personas que entren en nuestro perímetro sin nuestro conocimiento. La idea es simple, con un poco de sedal de pesca y una alarma de estas que venden en las tiendas de 20 duros que funciona a pilas, vamos a montar un sistema de alerta temprana alrededor de nuestro campamento. Así que vamos a ver cómo hacerlo paso a paso. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es elegir el perímetro de nuestro campamento. En este caso he elegido estos tres árboles, principalmente porque están muy juntos, de esta forma para una prueba es mucho más fácil de visualizar y además así gasto menos material para esta prueba. Lo primero que vamos a hacer es cómo colocar la alarma que tengo aquí. Y esta alarma electrónica. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí tengo la alarma electrónica. Se activa con un interruptor de esta forma y la alarma funciona muy fácilmente, digamos. Son dos componentes. En el momento que alejamos empieza a sonar la alarma. En este caso normalmente la alarma trae unas pegatinas detrás del dispositivo, pero en este caso, como queremos que sea una alarma móvil que podamos reutilizar, pues lo que vamos a hacer es esconderla en el suelo. De esta forma no necesitamos pegarla a ningún sitio. Veamos cómo hacerlo. Aquí no sé si se aprecia cómo he unido el sedal a cada una de las partes del alarma, el sensor y lo que es la parte de sonido. Pues el perímetro está montado entre estos dos primeros árboles. Entre ellos hay una cuerda de sedal que, por supuesto, no se ve a simple vista y en este montón tengo escondida la alarma. Ahora voy a poner la cámara fija y voy a pasar por el perímetro para que veáis cómo se activa la alarma remotamente. Aquí veis la alarma, o mejor dicho, no la veis porque está cubierta. Vamos a ver si se puede ver el sedal. Pues aquí tenemos el sedal, si se ve un poco ahí, entre estos dos árboles. Voy a dejar la cámara fija, como he dicho, y a pasarlo. Y como veis, la alarma ha saltado. De esta forma ya sabemos si alguien ha pasado nuestro perímetro alrededor del campamento. Nada amigos, espero que os haya resultado interesante. Suscribiros, darle a like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.